Muy buenos días mi gente, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo día, viernes 22 del 2022. Estamos por aquí todavía en nuestra tierra, solamente de que me gustó este lindo panorama para mostrarles. Y pues aquí estamos, querían de les llamar a ustedes este videito, parte de nuestro recorrido. Y hasta aquí estamos, miren, hoy, el día de hoy, viernes, nos amaneció lloviendo. Acá entraros mi gente y miren cómo está el bonito panorama, cómo está el bonito panorama del día de hoy. Bienvenidos mi gente, esperamos de que todos ustedes se encuentren bien en este día. Como sabrán, aquí andamos, miren, este panorama tan bonito que está aquí. Y pues amaneció lloviendo, todavía estamos aquí en nuestra tierra. Como sabrán, miren, aquí el lindo pueblo, ¿verdad? El pochote. Y aquí estamos, querían de les gustar a ustedes por aquí este buen día. Muy buenos días. Mañana para todos ustedes. Espero que se la estén pasando al cien, o más que nada al millón. Y que todos estén bien. Es lo que me ha gustado a mi gente aquí de mi pueblo, aquí en la parte donde yo me rinqué aquí. Y tengo todos estos panoramas, miren. Miran ustedes, puro cerro, puro cerro. Pero en estos tiempos se mira muy bonito y me gusta, me encanta. Y pues es el momento para grabarles a ustedes. Estos lindos cerros. Aquí están. Muy bonito hoy. En estos tiempos por eso me propuse venir en este día para acá. Porque estos días son muy bonitos. Nada más pues, todavía no nos tocan los elotes. Pero bueno, al final de cuentas los elotes los podemos seguir comprando más allá. Aquí seguimos mi gente, reportándoles el estado de Guerrero para todos ustedes. Esperando que se encuentren bien. Linda mañana para todos. Y feliz viernes para todos. Muy bien. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven. Oh, lato. Ven, ven, drive, drive. ¡Try! ¡Morning Yamile! ¡Morning, morning! Nos ha llegado la Yamile aquí Aquí tengo mi perrito Mi perrito es un perrito inteligente Entendido como si fuera una persona Su amigo fiel Es el que le cuida la casa aquí Este y este feo Continuamos Y bueno mi gente De allí nos pasamos De la casa de mi madre A la nuestra Y ahora vamos a grabarles La parte de nuestra casita aquí Y pues bueno Ahora les voy a enseñar aquí Lo que es El fruto de nosotros Aquí tenemos También nosotros tenemos Aquí Nos vamos poniendo Las plantitas Y Pues como ven Aquí la llevamos Aquí la llevamos También nosotros Con las plantitas Poco a poquito también Gracias a mi hermana Candy Que haya tratado De por allí También ayudarnos Eso ¿Qué vas a hacer hijo? ¿Te vas a cortar el pasto? ¿Te vas a cortar el pasto? Me va a aprender A seguir Hijo ¿Eh? Me va a aprender ¿Te va a aprender? ¿Qué sabe? Ah tú échale Y aquí estamos Miren Grabándoles también Lo que nosotros También tenemos Por aquí Poco a poquito También nosotros Vamos poniendo Nuestro jardincito Vamos a esperar Que Este También se ponga bien Como ven Aquí Este es un palito Que nos tejimos Allá del otro lado Este es para Pura sombra También Los manguitos Y aquí van Van Como ven También tenemos Elotes Mira Jajaja Candy Candy también Ha sembrado aquí Poquito Poquito Y Ya la llevamos También con las plantitas Ya que No nos seguen Y esto Es lo que Se preocupa un poco Porque Yo lo miro Que se está secando De las puntas Yo no se Cali Le echo Mucho Abuno O algo Por el estilo Pero Pero Fija Miren A él le doy También aquí Cortando La yarda Ah También Llevamos Por aquí Ah Miren Este también Ya está tirando Está tirando Ya Yo creo que fue El único limoncito Que echó Pero Ahí la lleva La lleva Poco a poco Y Ahí vamos Ahí vamos También Con las plantitas Nada más Que pues Si Gasta uno Bastante Pues En las plantitas Pero bueno Es algo Que se tiene Que hacer Una casa También Sin plantas No No es Una Una buena Una bonita casa Perdón Y pues Ahora si que Los invito A dar recorrido En mi casa Ya que Estamos aquí A Postándoles Un poco De ustedes A ustedes Perdón Y esto es La parte De Atrás De nuestra casa Como ustedes Ya lo han visto En los videos De Que les hemos puesto Y Aquí tengo A Mi hermano El bebé Tengo Mi hermano El bebé También Y pues No sé Si Está haciendo Buen el trabajo Pero bueno Él dice Que ya la lleva Bastante recio Tenemos Una sandía Aquí ya la plantamos También Echamos Zacate Echamos Zacate ¿Cómo la llevan? Al 100 Al 100 No Andamos a comprar Otro ¿Qué? Otro De mortero Mortero Entonces Vamos a tener Que ir atrás Lo lleva Al derrama ¿No? Porque también Si es Si es Bastante Para el otro lado Ah Pero ahí Tienes todavía Si te alcanza Le echas Tolteca Le echas Tolteca Le echas Del mortero Ahí tienes Todavía Si te alcanza A uno Le echo Cuatro cucharadas Si está bien Ah ya Tolteca Ah ya Tolteca Pero mortero No Pues no le hace Con que quede Con que quede Puro Puro Tolteca Lo que pasa aquí Mi gente Es que a veces Uno agarra Las cosas Como yo aquí Agarre las cosas Sin Sin estar yo presente Y pues bueno Cuando son Cuando no son peras Son manzanas El caso es que Este tabique Se me Se me está Deshaciendo Se me está Deshaciendo Por el agua Y ahora Lo que anda haciendo El bebé Lo puse aquí A trabajar Dandito Lo que anda haciendo Él es Torteando Los tabiques Que se están Deshaciendo Porque si es Si es ahora Si que Necesario Porque ya Algunos Están Están saliendo La Ya se mira Tras Todo lo que es El hoyo Para adentro Como ese que tienen ahí Ya está Ya bien deshecho Y pues bueno Cuando Que las cosas Le salieran Al cien No salen Entonces Pues este Yo lo mandé a comprar Y la persona Que me ayudó A comprar Lo dijeron Que estaba Muy bueno Este tabique Cuando en realidad Cuando en realidad Está crudo No está No está Al cien por ciento Cocido Este tabique Está Y esa es una parte Nada más Que compré Compré como Cinco mil Tabiques De estos Y me salieron Me salieron Bien 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 A Crudo Entonces Cuando llueve Cuando está crudo Esto Es lo que pasa Ve Es lo que pasa Cuando Esto Miren Como se está Deshaciendo Están los hoyos Todo se está Deshaciendo Y no Y no Este Pues no te queda Otra que arreglarlo Entonces uno quisiera Que las cosas Le salieran bien Al cien Pero igual No se puede Pues no Así son las cosas Cuando uno No está presente En los trabajos Las cosas No No funcionan Como uno quisiera Entonces A veces Las cosas Salen más caras Porque pues uno Tiene que arreglarlas A la manera De uno ¿Entienden? Entonces Vamos este A grabarles Un poquito Alrededor Y Pues Aquí Yo le eché Sacate Ya le eché Sacate Todo esto Como esto Todo este Sacate Que yo eché Traje de 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 Osten Y pues Le eché Todo esto Pero pues Igual Aquí no creo Que me vaya A salir Y si está saliendo Y si está saliendo Está saliendo bien Está saliendo bonito Entonces Vamos hacia adentro Mi gente Vamos hacia adentro Les vamos a mostrar Parte de adentro De De nuestra casa Esperemos de que Este Dispensen por ahí El tiradero Vamos hacia adentro También Hice unos Este Los cajones Sin estar yo aquí Y pues Se los voy a mostrar También Se los voy a mostrar Eso vamos Hacia adentro Y pues Continuamos aquí Mi gente Grabando Para ustedes Ahí disculpen El tiradero Ya que por aquí Les vamos a mostrar Parte de lo que Tenemos aquí adentro Como ustedes ven Estos son los cajones Que les hemos estado Diciendo Es la cocina Que hemos comprado Me gustó un poco Solamente de que Las Las vistagras Que tienen Los cajones Atrás No cierran la prisión Como yo hubiera querido Pero igual Este Quedaron Quedaron bien Quedaron bien Los cajones Como ustedes ven Ya tenemos La estufa Tenemos Microondas Tenemos El refri Y pues La cocina Lista También he comprado Ya una Una recámara Para cuando yo Venga Como la 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 podamos Dormir En ella Y pues Aquí tenemos Las cosas Mira Pasamos a esto Esto es lo primero Que se va Para adentro Vamos a A llevar Todo esto Y varias Cositas Que tenemos Todavía Esperemos Que nos vaya Bien por el camino El chiste De esto Es que Cuando vienes De acá Vienes cargado Y cuando vas De aquí Para allá Vas cargado Entonces Miren Aquí tenemos El generador Y pues Bastante Un poquito Más de herramienta Perdón Un poquito Más de herramienta De lo que tenemos Y ahora Les voy a mostrar Un poquito Tiradero De estas Este es el cuarto Este es el cuarto De las Chamacas Tiene su aire Condicionado Ya Tiene su tiradero Nada más Que estas Se levantan Y ya Este Corren Anta su abuela A hacerse El café Aquí pueden Tenemos gas Te ponemos La cafetera Como ustedes ven Este Tenemos Todo ya listo Solamente que Miren No miren Que les estoy echando Mentiras Tenemos todo Solamente que ya les gusta Estar con su abuela Ya Y Y pues Este Esta bien Nada Miren Yo saque Todo este pan Mi gente Saque todo este pan Porque Ustedes ven Este pan Lo compre Calientito En la mañanita Y lo saque De la bolsa Porque se estaba Apachurrando Y pues ya Cuando voy a llegar Allá A Austin Cuando llego A Austin Ya voy a llegar Con el Los Las tortas Nada más Del pan ¿Verdad? Entonces Esta es la parte De nuestra casa Mi gente Esta es la que es La sala La sala Y Pues aquí vamos a poner El comedor Y lo que es La parte de la cocina Ahora Voy a No creo que tenga La llave De este cuarto Porque Candy Lo tiene laqueado Pero bueno Este cuarto Es Similar Al que tenemos Aquí Ahora si que Una vez más Disculpen El tiradero Como ven Esta es La parte Que nos divide Hacia los cuartos Y Pues Este es El cuarto De nosotros Es el cuarto Que tenemos Con Mi esposa Aquí ¿Verdad? Entonces Para yo y mi esposa Ya tenemos La tele Tenemos Lo que es El El mueble Este para Lo que es Que viene Juego De la cama Y La cama Esta cama Es una King size Se me hace Un poquito Pequeña De lo que es La cama Pero Lo de arriba Esta bien Todo eso De los lados De las orillas Tiene Luz Y en medio También tiene luz Tenemos El aire acondicionado También Y pues Estamos Pues Tratando ya Ahorita Ya Esto es lo que es El baño Como ven Como ven Este es el baño Y Pues Bueno Esta es una luz Más Este es el baño Aquí tenemos Otra luz Está un poquito Alto Pero Este es El Que es El El Toil Y Pues Les sigo mostrando Mi gente Esta es la bañera Esta es la bañera Y Bueno Voy a abrirles para adentro Porque Esto es lo que es La bañera Bien Entonces Muy bien también Este Ni para que Estoy muy Muy contento De haberse De haberse Logrado este sueño Que es un sueño Que nosotros En realidad Hemos Hemos Este Hemos Realizado Y pues bueno Ahora si que les voy a enseñar Esta parte Es el closet Este es el closet Que tenemos Solamente que nos hace falta Poner la puerta Esa Y Pues Lo que es en estos cuartos Este cuarto Este cuarto que está aquí Con el que tenemos nosotros Es el mismo Nada más que Tienen el mismo El mismo diseño Solamente de que Están Este Ah Un poquito Cambiados en la pintura Y pues Este es el otro baño Este es el otro baño Como ven Aquí cambiamos un poquito El diseño En lo que es la bañera Y aquí tenemos Para lavadoras Secadoras Y pues Dejamos una ventanita Para El lado De atrás Para que no Voy a abrir un poquito La ventana Porque Este Se encierra un poquito Lo caliente Como no tenemos Aire en la sala Este Se pone Pues un poquito Caliente Y pues ustedes Todos ya han visto Nuestra casita Entonces No hay mucho Ya que mostrarles Más Solamente Pues de que Ah Les quería mostrar El resto que tenía Ya que estamos Aquí adentro Ya que estamos Aquí adentro Pues este Se me ocurrió Mostrarles un poquito Más de adentro Y pues bendiciones Para todos Mi gente Saludos Bueno si estamos Ya ganando Poquillo Pero pues igual Eso no nos interesa Tanto Sino que Lo que nos gusta A nosotros Son sus comentarios Y que Lo sentimos Como parte De nuestra familia Es lo que nos ha Este A nosotros Impulsado un poquito Más Con nuestros Videos Para tenerlos A ustedes De cerca Y A Grabar Grabar Para ustedes Sentir sus comentarios Con nosotros Unos comentarios Muy bonitos De mucho ánimo Para nosotros Y pues dirán Que porque no saque A un mijaliz Ni los demás Pero bueno Como ustedes vieron Van a ver en el video Ellos se fueron A A A A Zacapuato Fueron a traer Algunas cosas Que quieren Llevar también Para 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 atrás Ahora así que Como les dije Vamos 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 Este Vinamos cargados Y vamos cargados Esperemos que No se aburran Con nuestros videos Y pues tampoco Quiero presumirles Una vez más Quiero recargarles Que no quiero presumirles Lo que yo tengo Este En logro Es un logro Que me da gusto A mi Y me siento orgulloso De verlo De tenerlo Y pues Siento que Pues Aunque Aunque hemos Aunque hemos Metido Aunque hemos Metido Bastante Dinerito Aquí Siento que Que no es Mal invertido Ya que aquí Como que era En el En el pueblo De nosotros No se nos No se nos da Para invertir Tanto dinero Pero pues bueno Es algo que yo Tenía ganas De realizar Para todos Ustedes Y para nosotros Entonces Quiero Que quede eso Claro Entonces Por el momento Por el momento Es todo Añarnos Y seguirnos Donde quiera Que nosotros andemos Saludos Cuídense Todos Donde quiera Que anden Y bendiciones Para todos Aquí estamos Todavía Trabajando Tenemos A nuestro Hermano Bebé Y como miran Si echa Ganas a trabajar El trabaja Muy macizo Y aquí lo traigo Miren Trabajando Macizo Muy buen Día Para todos Ustedes Ya que Esperemos Que se encuentren Bien todos Los mejores Deseos De nosotros Para ustedes Cuídense Mucho Donde quiera Que anden Y bendiciones Para todos Ustedes Como miraran Este día Ya hizo Prender la Guirida Otra vez Muy lindo Día Para todos Ustedes Hasta El próximo Videito Y bueno Mi gente Miren Déjenme mostrarles Este tipo De planta Que tengo Aquí Este tipo De planta Se le nombra La uña De gato Esta es La uña De gato Esta es La planta Que produce Unas bolitas Que son Que son Como Tienen Como Dos Dos Espinas Así Y dicen Que esta Yo a mi También No me consta Dicen Que eso Es Lo bueno Para el cáncer No me consta Pero dicen Que es La uña De gato En si Yo escuché Lo que es A A lo que es Una entrevista A Joan Sebastián Que con la uña De gato El sobrevivió Bastante tiempo Sobre esto Sobre esa enfermedad Del cáncer So Esta es La uña De gato Que les digo Esta aquí Es donde empieza A echar La florecita Y todo eso Que echa Ahí Se hacen Como unas bolitas Verdes Y del verde Se seca Se seca Y Es la que se muele Esta jaula Esta jaula 8 Esta jaula Se la trajeron A Paco Y la trajo Pifas De La trajo Pifas De 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 Guanajuato Que es Para 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 atrapar Ratones O Ardillas Que se yo Pero que es Muy buena Porque allí Se atrapaban Ratones Pero Más bien Yo creo Que no le gustó A mi hermano Y nunca La reclamó Porque aquí Llegó esta Y no le gustó A él Y nunca La reclamó Muy Muy buen Día Para todos No ¿Dónde van? Y bueno Nosotros vamos a arrancar ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? De ¿Qué te vas a decir hermano? ¿Qué te vas a decir hermano? Aquí estamos Ay mi hermano Estamos trabajando Por fin Vamos trabajando duro Ay hijo ¿Eh? Es mi lado Que estás trabajando Diosito santo Ay mi hermano Para que miren Que si me quiere Mi Candy No que digan que no ¿Ya? ¿Ya quieres ir con Candy? Oye Ya tapando los hoyos Ok Ok Hasta el próximo videito Mi gente Muy lindo día